¿Ensaste alguna vez que tus lentes podrían conocer más de ti que tú mismo? Con ViciOffice descubrí que era posible. Por favor, mírese en el espejo. Al entrar en Óptica Proteger, lo que encontré no fue un simple examen de visión, sino un viaje hacia la personalización visual con ViciOffice. Examen digitalizado con inteligencia artificial. Todo comenzó con un examen digitalizado. La inteligencia artificial de ViciOffice analizó mi visión detalladamente, midiendo la distancia pupilar y la altura focal de manera precisa. Una base sólida para lentes perfectamente adaptadas. Pero ViciOffice fue más allá. No solo personalizó mis lentes según mi prescripción médica, sino también mi vida. Adaptó las lentes para mi lectura diaria, el uso del celular y mi trabajo frente al computador. ViciOffice está calculando el ángulo exacto y la posición de la montura. Las medidas personalizadas de tus lentes son las siguientes. Identificar mi ojo dominante y otras medidas cruciales. Aseguró que mis lentes fueran realmente personalizadas. Cada aspecto de mi visión fue considerado, garantizando una claridad y comodidad sin precedentes. La selección de la montura también fue una revelación. ViciOffice me ayudó a elegir la montura perfecta para mi rostro, asegurando no solo estilo, sino también la máxima eficacia visual. ViciOffice ha finalizado la toma de medidas de tus lentes personalizados. Gracias. Si buscas una transformación en tu visión, te invito a descubrir ViciOffice. En óptica proteger, no solo verás el cambio, vivirás una extraordinaria experiencia en tu visión. ¡Gracias! ¡Gracias!